Hola, buenas tardes. Ana Orantes, en ejercicio de su libertad, nos visitó. Vino hace justo hoy 15 días. Justo a esta hora ella estaba sentada ahí con nosotros, este 4 de diciembre de 1997. Ella vino y ella en voz alta vino a pedir ayuda. Llevaba 40 años aguantando malos tratos físicos y psíquicos, ella y sus hijas, ella y sus hijos. Puso muchas denuncias. No sugiera un efecto, no sabemos por qué. Seguro que fue a pedir ayuda a muchísimos sitios antes y un día llamó al contestador automático, dijo que quería venir a contar su testimonio, a compartir con nosotros su historia de vida. Una vida que acabó, que finalizó ayer alrededor de las 2 del mediodía. Ella pidió ayuda, pero mala suerte, no sabemos qué ha fallado, quién ha fallado, quiénes han fallado, quiénes hemos fallado. La sociedad ha fallado. Hay una violencia tremenda, violencia en todos sitios. A Ana la hemos fallado. Ella ayer murió, su marido la mató. Ella es Ana Orantes. Ana Orantes es de Granada, tiene 60 años, tiene 8 hijos, tuvo 11, pero murieron 3. Ana ha estado casada durante 40 años. Durante todo ese tiempo Ana ha vivido un auténtico infierno por culpa de su marido, que la ha maltratado, que la ha humillado y que ha echado pues incluso a sus propios hijos de casa. Ana, te casaste con 19 años, ¿no? Sí. Te casé con 19 años y estuve tres meses de novia. Y a los tres meses, pues... Supongo que a tus padres, nada más tres meses de conocer o no le gustaría nada del que te casara, ¿no? No, mi padre, mi padre, mi padre, me lo decía Ana, ese hombre a ti no te conviene. Eso te decía. Ana, tú deja ese hombre, que a mí no me gusta ese hombre para ti. Y entonces, ¿cómo en tres meses rápido te volviste...? Pues te digo, Isma, a los tres meses, pues él quería, en que estaba trabajando con el padre, tenía en un taller el padre y él, pues quería ser dueño de su persona, que no mandara a su padre a él, porque ni el padre quería al hijo ni el hijo quería al padre. Ahí mantenían una relación extraña, ¿no? No tenían cariño. Entonces él quería ser dueño de su persona. ¿Cómo? Pues él pensó, pues, casándome. Así ya mando yo, en mi casa mando yo y hago lo que me dé la gana y ya nadie... Y ya hago lo que quiere, lo que me parece bien. Pues a los tres meses de estar de noviajo, me acuerdo muy bien, que era un 7 de septiembre, de octubre, de octubre, el día de mi madre, pobretica, que se me está viendo, le pido mucho perdón. ¿Le pides perdón? A mi madre. ¿Por qué? Porque aquel día salimos a pasear y me dice, Ana, no tardes, no tardes, y cenáis los dos en la casa, mi novio y yo, tempranico, no tardes. Digo, no, mamá, yo tenía que estar desde luego a las nueve en mi casa, porque en aquellos tiempos... Sí, no era como ahora, que quizá pues... Teníamos que, a las nueve, si llegábamos un minuto, a otro domingo no nos dejaban salir nuestros padres, por lo menos el mío. Bueno, pero estaba bien. Entonces digo, no, mamá, no vamos a tardar. Nos vamos a la Alhambra, tomándonos un refresco, y me dice, tomándonos el refresco, mira, mi padre y mi madre, yo no conocí a su padre, su madre la había visto solamente una vez. ¿Por qué no los conocías? ¿Por qué a ellos no? No, porque eran personas diferentes a mí, personas muy rectas, personas muy finas. Yo era una hija de un arbañí, ellos eran más finos que yo. ¿Pero qué tenía que ver eso, con que tú no conocías a estas personas si te ibas a casar? Porque como estuvo primeramente una novia y sus padres se lo quitaron de la cabeza, pues no querían que me conocieran a mí, por si se lo quitaban también de la cabeza, de que me conocían a mí. Ya, ya. Pues aquel día, nos vamos, ya le digo, a la Alhambra, y estando tomándonos el refresco, me dice, mira, yo le dije a mi padre y a mi madre y a mi amiga, que tú, y perdón la palabra, que tú ya estás perdida, antiguamente se decía esa palabra, que tú ya estás así, si te quieres venir te vienes, y si no, yo voy a levantar la voz de que tú estás así. ¿A ti no te va a acercar ningún hombre más? Yo a este hombre, a este hombre le hablé, porque yo tuve primeramente un novio antes que él, que lo quise mucho, y él me quería a mí, y por una tontería nos dijo, este hombre entraba a mi casa, y cuando él vio, mira si nos queríamos, que cuando él vio que yo me fui con este hombre a su casa, se fue a Palma de Mallorca por no verme. Bueno, pues me fui a su casa de día, yo me fui Mozuela a su casa, Mozuela a su casa. Pues desde ahí, ya su madre, la misma noche que me conoció, me dijo que yo le tenía que decir mamá, y a mi suegro y papá, porque ellos se iban a portar como padres, y que me iban a mirar como una hija. Y tú aceptaste y dijiste, bueno, esto no tiene nada malo, no pasa nada. Yo aquella noche, se acostó a él, yo no sabía cómo acercarme a la cama con la luz apagada, sin poderme acostar, toda la noche despierta, toda la noche asustada, toda la noche llorando, porque yo digo, ¿dónde me he metido yo? Yo ya pensaba, ¿dónde me he metido yo? ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué es lo que he hecho yo? Bueno, pues estuve tres años viviendo con mi suegro. ¿Tres años? Tres años. A los tres meses de estar casada, de haberme ido con él, me quedé embarazada de mi hijo mayor, que tiene hoy 40 años, me quedé embarazada. Al poco tiempo se fue a la Mili. Antiguamente, estoy hablando de hace 40 años, 41 años ya, estando el hombre metido en caja, no nos podíamos casar por la iglesia. ¿Hasta que no volviera? Hasta que no volvía de la Mili. Bueno, pues se fue a la Mili y me dijo estas palabras, ¿tú con quién te quieres quedar? ¿Con mis padres o con los tuyos? Y yo dije, pues con mis padres. Me fui con mis padres, yo sin una peseta, sin un duro, tuve que ponerme a bordar, que es mi oficio, bordar, y hacer un atico a mi hijo, y tiras pa'lante hasta que... Volviera. ...viniera de la Mili. ¿Recuerdas la primera vez que sufriste malos tratos físicos? ¿La primera vez que te pegó? ¿Llevabais tres meses casados? Tres meses, antes de irse a la Mili. Pues cuando yo me casé, ya le digo, mi suegra, como era doña Encarna, el señor la haya perdonado, era doña Encarna, tenía una criada que le lavaba la ropa y le lavaba todas las cosas. Las cosas ya las hacía yo de la casa, ya las cosas no las hacía esa criada. La echó, vaya, le dijo que ya no fuera la casa de la casa. Sí, porque ya estabas tú. Ya estaba yo. Pero la ropa, como no teníamos sitio donde tender, porque era una casita de planta baja, no teníamos donde tender, pues le lavaba la ropa. Entonces le dije yo a mi suegra, mamá, ¿dónde tiendo yo? Pues no lo sé, porque aquí no hay donde tender. Entonces le dije a ella, digo, mira, niño, ¿dónde tiendo? Porque yo tengo que lavar la sábana, yo tengo que lavar la ropa. Pues haz lo que quiera, yo no lo sé. Entonces hablo con mi madre, le pido permiso a él, porque me pasa con mi compañera, yo no podía hablar. Yo, te voy a decir una cosa, Isma, y que no serían las personas, no sé hablar, no sé presarme. ¿Cómo que no? No te estamos escuchando. Porque mírame una cosa, yo he estado 40 años, 40 años, como esta señora, yo no me podía acercar a una ventana. Yo he tenido que llevar los cuellos por aquí. Yo sé, si me ha acercado a una ventana a echar la persiana, y por casualidad ha pasado un hombre, un hombre, y se ha quedado mirándome, porque he sido chiquitilla, pero no he sido fea, ahora es cuando estoy fea, enferma, y no va algún duro, como él dice, no va algún duro. Venga, no digas eso. Pero eso es bonita. Se han quedado mirándome, y me han dicho, ¿de qué te mira ese tío? Es que te conoce, ¿estás acostada con él? Bueno. Bueno. Entonces le pedí permiso, le pedí permiso para decirle a mi madre, a ver si quería lavarme la ropa, por lo menos lo más grande, la sábana y eso, y yo la voy a ver aquí, quito esas cosas, ponerlas en otro sitio, y hablo con mi madre, sí, hija, te la sábana, yo te la lavo, y te la subes todas las semanas, y eso. Bueno. Mi suero se fue con una hija a una matanza, y le digo a mi suero, digo, papá, voy a ir por la sábana a casa de mi madre, pues sí, hija, y el niño, pues está en el taller, en el patio que habían hecho ellos como un taller. Le digo, niño, que voy a ir por la sábana a casa de mi madre. Pues bueno. Bajo corriendo por la sábana, no había autobuses, de donde yo vivía, que vivía en la asa grande, si alguien me está oyendo sabe lo que era nada. Tenía que bajar a la calle de Elvira, a por la sábana. Tenía que bajar andando. Llegué a mi casa, me dio mi madre, ya tenía su sabanica doble y dos, me dio mi sábana, me subí a mi casa, llego a mi casa, le digo a mi suero, papá, que ya esté aquí, pues muy bien, y el niño, pero está ya, entro al taller, y le digo, niño, que ya esté aquí. No me contestó. No me contestó. Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo me quedé, yo no supe por dónde me vino aquello. Yo no supe por dónde me vino. Yo di un chillillo porque yo creí que me había roto la cara de la que me dio. Bueno, pues al chillar, claro, mi suero se levantó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y se lo dije, papá, pregúntale usted a su hijo qué es lo que le he hecho. Yo creo que no le he hecho nada. Y a su padre le dijo que a su madre jamás le había puesto una mano encima y que él no me tenía que pegar a mí. Y le pegó a su hijo de aguantar. Y yo me dio lástima, a pesar de que él me había pegado, me dio lástima de que su padre le pegara de aguantar. Y le dije, papá, no le pegue a usted, papá, no le pegue a usted. Bueno. Cuando ya se calmó todo, fue y le pedí perdón, y ¿sabes lo que me hizo? Escupirme la cara. Le pedí perdón porque le había pegado a su padre por culpa mía. Me escupió la cara. Bueno, otro día viene su madre y su padre se lo cuenta lo que había pasado. Y le dijo que él no se tenía que meter en nuestro matrimonio, que cuando me diera una aguantar, para cuando me diera un beso, pues de ahí ya vinieron, no aguantar, paliza, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda, todas sus cosas eran de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabita, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Luego empezaron a nacer mis hijos, yo he tenido 11 hijos, en la cuarentena, yo ya no vi a nada, yo ya vi a la barriga para arriba. Porque él venía borracho, él venía borracho. Me daba una paliza, porque estaba ese vaso así, así no tenía que estar el vaso, tenía que estar boca abajo. Si estaba en la silla aquí, aquí no tenía que estar en la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima. Eso tú no lo hablabas, supongo, con tu madre. No querías decirle lo que estabas pasando. Yo bajaba a ver a mi madre ya, a esconderes, porque ya no quería que bajara, ya no quería que bajara yo a ver, ni a mi madre, ni a mi hermano. Yo no podía ver a ninguno de mis familias, a ninguno. Yo a mi hermano Santa Sá, que yo fui casi la primera que me casé, yo no podía ir a la boda de mis hermanos, de ninguno. Él me quitó que yo viera a mi familia. Pues yo a escondiardes cuando bajaba al albicín, a comprar, iba y veía a mi madre. Cuando me veía a lo mejor la cara morada, un ojo morado, ¿qué te ha pasado? Nada más que mi madre me caigo. Tengo la atención muy baja y me caigo. A ver si no te atrevieron, si quieres decírselo. Me da un porrazo con mi oído. A tu madre lo ibas tú a denunciar. Imposible, claro. Así que así es mi vida. Luego ya empezaron a nacer los hijos. Y pasó un tiempo y empezaron, porque tú con tu suegro, él te quería. Mi suegro me quería a mí mucho. Y él veía lo que estaba pasando. Mi suegro a mí me quería mucho, me quería como una hija. Tu suegra y tu marido ahí. Pero entre él y mi suegra... Y lo fueron cambiando tanto, es así, que tú has sufrido los malos tratos por parte de tus suegros. A mí mi suegro, ya lo he dicho, el señor la haya perdonado, a mí mi suegro me he pegado dos veces. Fíjate. Una vez, porque mi suegra me levantó a los pies del suelo, de que yo tenía un hijo, un hijo, antes de casarme con mi marido. Y mi marido, en vez de decirle a su madre que aquello era mentira, él sabía que era mentira, yo me había ido a Musuela a su casa. Su padre tuvo que bajar a la calle de Elvira, a un amigo que tenía, a enterarse, a ver qué clase de familia era la mía. ¿Y cómo era yo? Cuando le dijeron quién era yo y quién era mi familia, subió y me lo dijo mi suegro. Me dijo, mira, ya que tu marido no ha tenido pantalones, así me lo dijo. Ya que tu marido no ha tenido pantalones, de bajar y preguntar, he ido yo. Y yo le dije, papá, es que mi marido no podía preguntar porque él sabe que yo iba a Musuela, ¿ves? Con él. Yo iba a Musuela, que yo me vine aquí a Musuela, a su casa, con ustedes. Ana, ¿qué hacía él cuando salía de trabajar? Pues mira, salía de trabajar, pues tengo que decir que no ha sido flojo. Que ha trabajado mucho. Ha trabajado. Ha sido un trabajador. Yo lo mismo que me gusta decir una cosa, lo digo, ha sido trabajador. Ahora, era salir de trabajar, meterse en la taberna, venir borracho perdido, jugar mucho a las cartas. Le han gustado un poquito las mujeres, no que se haya ido con ellas, pero le han gustado a las mujeres. Le han gustado a las niñicas desde ocho años para arriba, desde ocho años para arriba. Le gustaban a las niñas. Y cuando venía borracho, pues, ¿qué era eso? Discusiones siempre, no hacía falta que hubiera un motivo. No, no, no. Él buscaba rápido. Yo era dos días bien, me daba una paliza. Otro día me decía, pensaba llorar a Nintilla, porque me decía, a Nintilla, a Nintilla, perdóname, ya no me va a pasar más, ya no te voy a pegar más, porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque... yo lo creía. Lo creía, lo creía porque tenía once hijos, no tenía dónde irme, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres, ni con nadie. Yo tenía que aguantarlo, que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí, y otro no, y el del medio. que me dijera, todo lo que él quería, todo lo que quería, de eres una por aquí, eres una por allí, esas eran sus palabras, ¿ves? Eso lo saben mis hijos, eso lo saben mis hijos mayores, que tengo dos, que le da lástima, de que ahora, a los 40 años, haya dejado a su padre, le da lástima. ¿De su padre? De su padre, pero no le da lástima, de tantas veces, como han visto a su madre, con los ojos morados, tiraíca en el suelo, dándome patas, eso no le da lástima a mi hija, yo ya no podía tirar más de su padre, a mí mi hijo, él tenía una vara, él tenía una vara, como un metro, y me di a su hijo, tuviera 14 años, como la primera que se me casó, que tenía 14 años, tuviera 17, tuviera 16, ese tenía que salirse de la casa, porque ese, o le daba una paliza, y lo echaba, o la aburría, para que se tuviera que ir. Tengo una hija con 14 años, que esa no quiere saber nada de mí, y yo, por parte, le doy la razón, le doy la razón por parte, y por otra no. Mi hija un día estaba, peleándose con un hermano, con mi tercero, estaban peleándose, como hermanos, jugando, y fue, le dio a aguantar el culo, el hermano a la niña, tendría la chiquilla, unos días, ni yo hermano tenía, entonces le dijo, mira, no vayas tú a creerte, que por qué papá, me toca a mí en los muslos, me va a tocar tu, mi el culo, que te mato, entonces yo me quedé de piedra, yo no supe por donde me vino aquello, porque, a mí me ha pegado, y me ha dolido, pero a mí me duele más, lo que ha hecho conmigo, lo que ha hecho conmigo, y con mi hija, menos con una, menos con una, que la tengo ahí, que la tengo ahí, y te voy a decir por quién no la tocó. Ana, nos vamos un momento a publicidad. Gracias. 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 10 añitos, 10 años aproximadamente, le dice a su hermano, que era un poco mayor. Sí, sí. Sí. Porque le dio una palmada, era menos, esta es la segunda, ya, y entonces, era menos que ella. Y le estaba diciendo eso, que lo mismo que tú me das una palmada y tal, que no vayas a hacer como papá, que me tocan los muslos. Sí, entonces yo me quedé fría, no supe por donde me vino aquello, entonces le dije, niña, le regañé, niña, pero bueno, eso qué es, y dice, sí mamá, es que tú no te das cuenta. Dice, pero cuando nos sentamos en la mesa, a comer, él mete la mano por debajo, y me toca los muslos. Entonces yo, le dije, ¿por qué no me lo has dicho? Dice, porque sé que te va a pegar, sé que como te lo diga, se lo dices tú ahí, te va a pegar. Se lo dije, se lo dije, me dijo que era mentira, que eso eran cosas de la niña, porque la niña no lo quería, porque la niña no lo quería, porque le regañaba, y porque la niña no lo quería, pero que eso era mentira, y que me lo juraba, y que me lo juraba, que eso era mentira, y que era mentira. Como me peleé con él, me pegó, me pegó, porque le dije que si le hacía algo a mi hija, lo iba a denunciar, lo iba a meter en la cárcel, me pegó. Y entonces, pues, ya la niña no me contaba a la chiquilla nada. Ya se cayó, a partir de ahí, le cogió miedo, y ya no me decía nada. Pero tú dices que... Se lo decía a una vecina, a una vecina, se lo contaba todo. Yo me iba que puse, porque se me quedó, se quedó parado, y puse como una tiendecilla, y entonces, pues, esta niña, Angélico, pues, se quedaba sola. Esta niña y todos mis niños, se quedaban solas, porque yo iba al mercado a comprar las cosas para la tiendecilla. Y él, si se quedó parado, no se quedaba en casa. Se quedaba en la casa, sí. Con ellos. Y entonces, pues, un día vengo, y me dice esta vecina, vosotros, entre tú y tu madre, vais a matar a tu hija. Digo, que yo voy a matar a mi hija, que le he hecho yo a mi hija. Dice, tu hija está en el sanatorio. Digo, mi hija, ¿por qué? Se ha tomado un bote de pastillas, está en el sanatorio. Bueno. Salí corriendo, a ver qué le había pasado a mi hija, y me dice el médico, que mi hija, estaba contando que su padre la estaba tocando, y que estaba aburría, y que estaba aburría, y que no, y que no me podía decir nada, porque sabía que su padre me mataba a mi espalda. Entonces, la chiquilla, pues, en esa entremedia, le salió un novio por carteo, tenía, no tenía, 14 años. Y se fue. Y se fue con 14 años. Huyendo. Huyendo. Del ambiente. Porque no podía soportar a su padre. Porque su padre se iba a la chiquilla a hacer mis hijos. Dice que lo hacía, que lo hizo con todas, menos con... Menos con esa. Con Raquel. Con dos, menos con esa. Menos contigo. Menos conmigo. ¿Y tú sabías las cosas que le estaba pasando a tus hermanas? Coge el micrófono, si no te importa. A que se pase, está más cómoda tú. Yo, bueno, yo soy mucho menor que ella. Con mi hermana mayor me llevo, no sé si son 20 años. Ya. Mucha diferencia de edad. Sí. Había otro ambiente, era... Con mi hermana, la otra, me llevo 8 años. Tú con la mayor, con la que se fue, la mayor es la que se fue, que se casó con 14 años. ¿Tú has hablado con ella de esto? No, no, no hablamos. Con la otra sí, pero con ella no. Ella cuenta a veces cosas, ¿no? Pero que vamos. Y mi hermana, la otra, pues, poco a poco nos vamos enterando de las cosas porque tampoco nos hemos enterado de todo, lo que ha pasado. Cuenta cosas, pero tampoco nos sabemos. Entonces, ¿ahora por qué la reacción por parte de algunos hermanos tuyos de no hablarle a tu madre si ella más no ha podido hacer? Pues no lo sé, no lo sé. No sé, no sé si lo quieren, si es que quieren a mi padre realmente, es que no lo sé. No lo sé. No sé si es que quieren protegerlo, pero vamos. Al parecer, siempre, Ana, que le daba por agredirte, estaban los niños delante. Toda. Toda. Incluso ellos han llegado a recibir malos tratos. Un día, Inma, un día se me puso uno que tengo con 34 años y me va a cumplir ahora. Tenía 8 años, se me puso malo. Con la barriguica así, calenturón, que se me moría, que se me moría. Lo cogí en brazos, lo llevé al albaicín, al médico, era un mes de agosto, y me dice el médico, me pregunta el médico que si yo tenía perros, digo, pues sí tengo perros, pero los perros no entran a la casa, que a los niños les gustan los perros y tienen perros, juegan con los perros. Dice, pues este niño tiene una enfermedad de perros, yo me asusté mucho. le manda un jarabe, le manda unas inversiones y le manda unas pastillas. Voy a la farmacia y me dice la señora de la farmacia que no tiene esa clase de medicamentos, que tiene que mandarlo a pedir. Tenía mucha confianza conmigo esta señora de la farmacia, me conocía, conocía toda mi vida, sabía todo lo que estaba pasando y entonces me dice, mira Ana, súbete a tu casa con tu hijo, darle una mijica de manzanilla, te vas a las cuatro y media, ya he pedido yo las cosas y te las subes para arriba, le pones una inversión a tu hijo que el practicante estaba al lado, al lado de la farmacia, le pones una inversión y ya te lo subes para arriba. Me bajo a las cuatro de la tarde para bajar otra vez con mis niños en brazo, le toca la puerta a esta señora porque tenía la farmacia cerrada porque abría a las cinco, le toca la puerta, me abre y me dice, siéntate ahí Ana, que ahora mismo te voy a dar las cosas para que cuando sea a las cinco le ponga la inversión al niño, le des una cucharadita, déjala que te voy a dar yo una cucharadita aquí, te lo das y ya te subes para arriba con él. Estoy ya sentada y entra una señora de allí de mi barrio y me dice, Ana, a tu marido lo he visto ahora mismo, sin camisa, con la cara como los locos, desencajar, mirando por todo el albicí. Y digo, ay, doña Celia, hoy me mata, hoy me mata. Dice, hija, pero si no está haciendo la mala. Digo, hoy me mata. Bueno, me da esta señora los medicamentos, me voy, le pongo la inversión a mi hijo, me da el jarabe, me da todo, con a mi niño, me subo para arriba a cinco y pico de la tarde y veo que están todas las puertas cerradas, todas las ventanas, charlas persianas, tumo oscuro. Digo, hoy me mata, hoy es el último día de mi vida. Teníamos animales. Por detrás de la casa había otra puerta, que era donde se entraba la cuadra de los animales. La chucha de la puerta estaba abierta. Subo con mi niño a la escalera a mi casa. Me los veo todos sentados así, como los indios, todos así. Y es el medio. Y me dice, ¿de dónde viene? Digo, pues mira que se ha puesto el niño malo, que mira que calenturón tiene. Y yo al médico, le conté. coge al niño. De un puñado, me lo echa a sobrer, si yo, me lo tira, me coge los medicamentos que él tenía en la mano, me los tira, los pisotea. Se enreó conmigo. Me dio una paliza. Me dio una paliza para matarme. Para matarme, que yo no había ido al médico. Yo había ido a acostarme con todos los tíos del Albací. Con todos los tíos del Albací no había ido a acostarme. Yo al médico con mi hijo no había ido. Otro día era Corpus. ¿El Corpus? Era Corpus de Granada. Me dice que se va y que se va y que me quede con los niños. Me parece muy bien. Yo, te lo digo de verdad, yo no lo he querido nunca. No lo he querido nunca. Yo no puedo decir que he estado con mi marido porque lo he querido. No lo he querido. Yo le tenía pánico. Yo le tenía miedo. Yo le tenía horror. Yo era pensar de que eran las 10 de la noche o las 9 de la noche y no había venido de trabajar que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. Porque sabías cómo iba a venir. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. Bueno, llega este cuerpo y me dice que le prepare la ropa que se va. Le preparo su ropa y se va al cuerpo. Sube su madre a otro día. Su padre ya había muerto a mi casa. Y me dice y el niño va acostado. ¿Por qué esta niña ha acostado? Porque anoche estuvo en el cuerpo y ha venido a las 6 de la mañana. Ah, pues muy bien. Me parece muy bien. Pues bueno. Entonces, se levanta y le dice ¿por qué no lleva a los niños al cuerpo? A sus nietos y a mis hijos. ¿Y por qué no tienen que ir? Dice, bueno, pues. Digo, claro, los niños no tienen que ir pero yo tampoco. Si muy vieja es muy feo yo no tengo que ir tampoco. Pues sí, mira, yo me voy a quedar con los niños y te va a llevar Pepito hoy. Ya le decía Pepito. Te va a llevar Pepito hoy al cuerpo. Bueno. Llego, a él le ha gustado mucho bailar y le gusta mucho bailar. Me meto en una caseta a bailar. Entramos a la caseta y no hago nada que entrar y hay una prima hermana D con su marido y un hermano y un primo hermano. Me acerco a ellos los besos y dice pero escucha, Ani, ¿cómo que te ha traído mi primo esta noche? Si anoche estuve aquí bailando con... toda la noche. Y yo, pues bueno, pues esta noche se me ha traído a mí. Total, que me siento allí con ellos y me dice quédate ahí sentada que voy a bailar. Y dice la prima, pero bueno, si esa es la que estuvo anoche bailando con esto la noche, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Su primo se levanta, se pone a bailar con su marido, es primo que era mozuelo D, toca en un paso doble y me dice, primo, Ani, baila conmigo. Digo, uy, yo no. Que disparate. Tu primo me mata. Pero bueno, pues no está bailando esto la noche con esa mujer y anoche toda la noche. Digo, yo no, pero yo no bailo. Me levanto y se lo digo, que no te levantes, que no bailo contigo, que me mata. Que se levanta y le dice, mira, Pepito, ¿quieres que baile esta media pieza que queda nada más con tu mujer? Baila con ella. Anda, sigue, me ha dicho que sigue, no te va a decir nada. Bueno, es primo aquí, yo aquí, bailando el paso doble. Termina el baile a las seis de la mañana, se llama Andas para arriba para nuestra casa. Me pilló en el albaicín en un callejón con los puños cerrados, a él le dice en el tarzán, ¿usted no ve a Nacho? A Nacho. Y que perdone, Nacho. Así, es de acto, quizás. Pero yo creo que Nacho no tiene la mala leche que tiene. Y el señor me perdone. Nosotros conocemos a Juan Nacho. Y el señor me perdone. No tiene la mala leche que es. Bueno, pues me cogió sobre la pared con los puños así, me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las fienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Me hacía boca a boca. Respiraba, empezaba a respirar otra vez. Por Dios, por Dios. Cuando respiraba otra vez me daba otro puñetazo. Así estuvo. Yo no sé el tiempo que estuvo así. Bueno, pues pasó un muchacho que nos conocía vecino. Y le dice, pero Pepe, ¿qué vas a hacer con tu mujer? Que la estás matando. ¿O es que tú estás viendo y la estás matando a tu mujer? Ah, tú no sabes lo que me ha hecho a mí, mi mujer. Tú te callas. Dice, mira, si tú le das otro puñetazo a tu mujer, más abajo está la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil, voy y te denuncio. Coba a tu mujer de brazos, súbete la pa' arriba y no le peguen más, que voy y te denuncio. Bueno, ya no me pegó más, vámonos pa' la casa. Cuando llegué, llevaba los ojos así y la cara así. Y me dice su madre que qué es lo que me pasa. Porque su hijo me ha pegado porque he bailado media pieza con su sobrino de usted. Ah, pues no me he bailado. Y ha habido dos bodas de dos hijos tuyos que no has podido ir. En una eras madrina. Mi hijo, mi hijo, se me casó esta de 14 años. Fui a la boda porque se fue a la chiquilla después de irse con él. Fue a la chiquilla porque quería irse a Suiza con su marido que estaba trabajando en Suiza y teníamos que firmarle para que la dejara entrar a Suiza porque era menos de edad. Tenía 14 años. Fui a la boda pero ni su padre ni yo pudimos. Él que no quiso ser padrino de ella. Él no quiso. Fui mal abuela. Se casó mi mayor. Y me dice, mamá, ¿por qué no eres mi madrina? Digo, yo no puedo, hijo. Estaba embarazada del último que tengo con 19 años y yo tenía la barriga gorda. Digo, yo no puedo ser madrina de cómo estoy. Dice, pues, ¿por qué no se lo dice a mi padre? Digo, mira, yo hablo con él. Cuando esté fresco o así de buena, yo hablo con él. Y le digo, mira, niño, ¿por qué no eres el padrino de Pepito? Yo con la barriga, ¿cómo voy a ser madrina? Subir, voy a ponerme de rodillas de... Pues sí, mira, no vaya el último día a enrearla. No, que yo soy el padrino de él. Pues, a la media, a las dos horas antes de casarse, mi hijo, me dice que él no es padrino, y me le compré, me empeñé fiao, fiao, como se decía antiguamente, cuando hace 40 años se decía fiao. Le pedí un traje fiao para que fuera con un traje submarino a la boda de su hijo. Le he comprado a mi hijo una poquita de ropa. Yo me había andado un vestido marrón de futura mamá. Y con eso iba a ir. Y me dijo que como yo fuera a la boda me daba una paliza que la barriga la sacaba por la boca. Yo no pude ir a la boda de mi hijo. Mi hija fueron a la boda de su hermano y lloraban como niños chicos de vez que no estaba ni su madre delante. ¿Sabes? Ese fue el mayor. Ahora vamos al último que se me ha casado. Estaba el chiquillo trabajando y a mí me daba todo sueldo, todo sueldo, que es el único que se ha casado de blanco. Y me dicen más porque no eres mi madrina. Dijo tengo que hablarlo con tu padre porque ya sabes quién es tu padre. Y le digo mira niño, el niño quiere que yo sea su madrina. Ya mi hijo Angélico me había comprado unos zapatos, me había comprado un vestido, me había comprado unas chaquetas negras muy bonitas, me había comprado toda la ropa porque sabía que no tenía. Y le digo mira, dice el niño que por qué no si madrina de él. ¿Tú? Como que tú vas a enganchar a un tío que no conoces del novio. Mi hijo le estaba hablando desde que tenía 14 años a la novia y tenía 21 años cuando se casó. Como que tú te vas a enganchar de un tío que tú no conoces a que el tío se rose contigo. Pero, pero, tú es que no tienes vergüenza, pero tú, si eso es de personas de cualquier cosa, personas que no valen un duro, ¿tú es que te crees que tú vas a hacer eso? No pudiste ser. No pude. Yo no pude. Tuvo que me ir No te ha dejado. Pues es una cuña, una mujer de un hijo, de mi tercero, y que fuera su madrina. Porque yo no pude. Y mucho menos asistir a la escuela de adultos que tú quisiste. Tuviste que dejarlo. Mis padres no me han podido poner el colegio porque he sido la tercera de la casa. Mis padres eran muy pobres, las piadas eran muy pobres. Yo tenía que estar en un bastidor que aprendí el oficio con nueve años. Tenía que estar en un bastidor para ayudar a mis padres desde noche en un bastidor. Y yo no he ido nunca al colegio. No me da vergüenza de decirlo. No he ido nunca. Pero ahora de mayor. Pero ahora de mayor. En esa escuela de adultos tenían... Pero ahora de mayor, viviéndole el Fargi, pues pusieron un colegio de adultos. Estuve yendo dos años. Pero ya, este gran señor, no le gustaba el Fargi. Me llevó a Cullarvega. Allí no hay colegio. Además me pillan muy retirado. Ya has visto este señor caído por nosotros. Sí, sí, sí. Donde me pilla a mí, donde yo vivo, hasta el pueblo. Ana, nuevamente un momento de publicidad, ¿vale? Gracias, gracias. 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 Míos son muy trabajadores. Pero también han tenido que sufrir de pequeño. No he tenido la mala suerte de que ninguno sea como muchas criatúricas hay. Míos son modelos. Yo no tengo quejas de ellos, pero que tengo esa pena. Claro. De que... Pero tienes que venirte arriba, Ana. Pues sí. Ana Orantes, gracias por acompañarnos. Ya te vemos sonreír. Venga, muchas gracias. Gracias. El número del programa, ya saben que es el 900-101-846. 900-101-846. Siempre dicen que las buenas noticias no son noticias. Pero bueno, de vez en cuando uno encuentra una buena noticia. Y yo quiero compartir una que hemos visto esta mañana en la prensa. Quiero compartirla con ustedes. Porque últimamente estamos hablando mucho, porque es así, porque los testimonios, las personas que nos vienen sin querer siempre cuentan lo mismo. Esos malos tratos, esos daños físicos, psíquicos, con ellas, con sus hijos. Ese daño tan grande de no poder dejar hablar a una persona. Esa falta de libertad tan terrible. Y hoy hemos recibido, hemos visto una noticia buena. Y les leo. El consejero de la Presidencia ha dicho que está predispuesto a que el gobierno andaluz dé cobertura gratuita a las personas que denuncien casos de malos tratos. El gobierno andaluz asegura que la lucha contra la violencia, la mujer, es uno de sus temas prioritarios más importantes que ellos tienen en mente, que tienen en el gobierno andaluz y que van a hacer mucho por esto. Y desde aquí les damos las gracias. Que ayuden y protejan a nuestras mujeres maltratadas y a nuestros hijos maltratados. Les doy las gracias. Claro, el otro día les dimos las gracias. Ana se nos fue sonriendo un poquito, un poquito. Y fíjense, uno piensa, ¿y por qué vino esta mujer? Además, es curioso, acabó el programa. Ahora ya todo lo ha pasado, que ya ha pasado todo, que ha pasado lo peor. Todo lo que digamos sobra. Y además llevamos, pues desde que nos enteramos ayer todos los medios de comunicación hablando. Nosotros sinceramente en este programa, pues llevamos, desde que nos enteramos, muy tristes. Porque además María del Mar, que es la persona que preparó los testimonios, pues no podía creer lo que estaba escuchando. Y por qué vino Ana a este programa. Ella nos comentaba antes de entrar en testimonios, yo necesito desahogarme, esto no puede ser. Llevo tantos años aguantando y además lo denuncio y no pasa nada, esto es terrible. Igual cuando yo lo diga públicamente aquí, como se va a enterar mucha gente, yo voy a llegar y sé que me van a defender. Mis vecinos, mi gente. Y él incluso no se va a atrever a hacerme nada porque además yo he venido aquí. Y luego había muchas personas también, mucha llamada, mucha gente diciendo que qué valentía, qué fuerte ha sido. Porque nosotros a lo mejor no nos atrevemos y esta mujer además ni peluca ni historia. Que hay que respetar mucho cuando vienen las personas y a lo mejor no se atreven porque tienen miedo y se ponen unas gafas o cambian un poco. Ella nos dijo, si yo, pero a quién le temo ya.